Amigos nuestros hermanos de arte popular Tarpuy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuertes aplausos para ellos! Y ahora sí, continuamos, continuamos con el Grupo de Arte Popular Tarpuy ¡Gracias por ver el video! ¡Fuertes aplausos para nuestros amigos, a nuestros hermanos, a los Gilatas, en su homenaje a Julián Rapaza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias al Grupo de Arte Popular Tarcumino.